Vamos con más información, vamos con lo que pasa a nivel local en nuestro San Miguel de Allende en este ya 15 de enero del 2019. Oigan, el día de hoy aquí en San Miguel de Allende el gobierno municipal dio a conocer a través de un boletín información respecto a la cantidad de basura que se generó en el mes de diciembre en el municipio. Con motivo de las fiestas decembrinas en tres semanas, la Dirección de Servicios Públicos y Calidad de Vida registró la recolección de 1.985 toneladas de basura que representan el 28.7% del último trimestre. En el eje de gobierno, sustentabilidad y cuidado del medio ambiente, el presidente municipal Luis Alberto Villarreal comprometió que como en su anterior mandato, 2003-2006, San Miguel de Allende volvería a ser la ciudad más limpia de México, reconocimiento que ganó en 2005. Con este modelo de gobierno, el presidente Villarreal García busca promover la participación activa de la ciudadanía a partir de la limpieza y barrido de sus banquetas, que como peatones no tiren basura en la calle y al depositar o dar en disposición con los recolectores los residuos sólidos en los horarios y en los lugares permitidos. Asimismo, se refuerza la dignificación del servicio y las condiciones salariales del personal del área de barrido manual, de la Dirección de Servicios Municipales y Calidad de Vida. En un 85% lo integran mujeres, quienes ya sostuvieron dos encuentros con el presidente, quien respondió con mejoras a sus requerimientos. Ya invirtieron dos millones de pesos en hidrolavadoras, barredoras, contenedores para basura, sopladoras, prensa y contenedores para PET y papeleras para separación de basura. Incluso, el Pleno del Ayuntamiento aprobó gratificaciones para el personal de barrido manual, precisamente por el esfuerzo de estas fechas decembrinas, trabajaron las 24 horas del día, del 23 de diciembre al 7 de enero, en tres brigadas, matutina, vespertina y nocturna, apoyados con dos unidades móviles para el traslado de la basura. A partir de esta nueva administración, hasta la fecha, la recolección de basura alcanza las 6,908 toneladas. Del 23 de diciembre al 7 de enero, fueron 1,985 toneladas, que representan el 28.7% del total. Vamos con más información de lo que pasa en nuestro San Miguel de Allende. Caray, cómo generamos basura en nuestra ciudad. Ahí están los números de la basura que generamos en nuestro San Miguel de Allende. Vamos también con información de autoridades municipales que realizaron gira de trabajo por comunidades y colonias repartiendo juguetes a los niños, además de visitar el Asilo Alma y la Casa Hogar Santa Julia. El presidente municipal Luis Alberto Villarreal García retomó sus giras de los viernes. Visitó tres comunidades rurales, una colonia, el Asilo Alma y la Casa Hogar Santa Julia. Por la mañana convivió especialmente con niñas y niños y les entregó juguetes con motivo del Día de Reyes, además de comprometer distintos apoyos para los centros escolares de Los Reyes, Las Cruces y San Francisco. Las y los alumnos del preescolar El Pípila agradecieron sus juguetes con sonrisas, recibieron muñecas, garritos, balones. Los padres de familia solicitaron una malla sombra para las actividades al aire libre de los estudiantes. El presidente Luis Alberto se comprometió a que la instalarán en próximos días. Como parte de su compromiso con la educación, a 13 adolescentes de la comunidad con el mejor promedio escolar les dará una bicicleta para que su traslado a la secundaria sea más rápido. Al continuar la gira en preescolar, Ignacio Allende de la comunidad Las Cruces entregó más juguetes y quedó de entregar mesa bancos para el comedor escolar. La síndico Verónica Agundis y la regidora Luz María Gutiérrez donarán los juegos infantiles. En San Francisco, tanto en el preescolar como en la primaria, el alcalde Luis Alberto Villarreal, además de regalar juguetes, comprometió con los docentes, madres y padres de familia la ampliación de techados, limpieza de la fosa séptica y revisar el funcionamiento de sanitarios para dignificar la estancia en los planteles de los niños. Por la tarde visitó el asilo Alma, donde platicó con los adultos mayores y juntos partieron la rosca de Reyes. También les entregó una cobija para aligerar el frío. En la colonia Lomas de San José, además de entregar juguetes, escuchó que necesitan activar su tanque de agua elevado y la regularización de viviendas, por lo que habrán de asesorarlos jurídicamente. Finalmente, las niñas de la Casa Hogar Santa Julia jugaron y cantaron con el presidente, partieron la rosca de Reyes y quedaron con que realizarán actividades para continuar con el apoyo a la institución. Ahí está algo de lo que está trabajando el municipio en diferentes lugares, como usted vio. Vamos con otra información. El día de ayer fue colocado el bando con el programa de actividades conmemorando ya el 250 aniversario del natalicio de Ignacio de Allende y un saga. Libertad es la bandera que nos enseñó a alzar Ignacio Allende, señaló el presidente municipal Luis Alberto Villarreal García, durante el solemne acto de pega de bando para anunciar los eventos que celebrarán el 250 aniversario del natalicio del primer soldado de la patria. Estamos a siete días de que se cumplan estos 250 años del aniversario del natalicio de Ignacio Allende, un 21 de enero. Ignacio Allende, como ya se dijo, es el primer soldado de la patria, generalísimo del ejército insurgente, el estratega, el comandante, el hombre que tuvo el carácter, la convicción, la fuerza de aglutinar a una serie de familias y de personajes del centro de la república para levantar el primer movimiento de independencia de este país. Ignacio Allende, hijo de la villa de San Miguel el Grande, de esta ciudad que es patrimonio cultural de la humanidad y de esta ciudad que este año 2019 ha recibido el honroso título de Capital Americana de la Cultura por la Organización de Estados Americanos. San Miguel de Allende vio nacer al hombre que junto con Miguel Hidalgo y Costilla, con los hermanos Aldama, con la corregidora y un puñado de hombres y mujeres, fraguaron aquí, justo en la casa de la esquina de esta calle, el grito para la independencia nacional. Hoy, 14 de enero, estamos preparándonos para este gran homenaje y esta gran celebración del natalicio de Ignacio Allende y Únsara. Colocaremos el bando solemne de la programación de eventos en su semana cultural. Será a través de las diferentes formas del arte como el gobierno municipal honrará al general Allende, con un concierto de la Secretaría de la Defensa Nacional, la voz de Cecilia González y los acordes de los macorinos, mientras que la oratoria, en voz de Damián Alcázar, Bruno Vichir y Luis Felipe Tobar, rememorarán la vida y obra del hijo predilecto de Guanajuato. El presidente municipal destacó que a 250 años del nacimiento de Ignacio Allende, recordamos que tuvo el carácter, convicción y fuerza para convocar a la gente y levantar el primer movimiento independiente en nuestro país. A esta serie de celebraciones se suma el inicio de actividades por el honroso título que recibió San Miguel de Allende como capital americana de la cultura. El presidente municipal puntualizó que honraremos recordando que el general Allende no buscaba cantos, poesías ni pedestales, buscaba justicia y libertad. Libertad es la palabra que todos los mexicanos debemos seguir defendiendo y buscar la felicidad de nuestra comunidad. Finalmente, la pega del bando principal a un costado del Palacio Municipal la hizo el presidente Luis Alberto Villarreal García y la reina de fiestas patrias y regionales, María José Primera. Los otros bandos, en cada esquina del jardín principal, la hicieron la síndico Verónica Agundis, las regidoras Luz María Gutiérrez y Patricia Villa, los regidores Felipe Tapia, Pabel Hernández, Cristóbal Olvera, Alan Romo y Humberto Campos. Ya se colocó el bando de todas las actividades que habrá con motivo del 250 aniversario de nuestro aéreo pónimo don Ignacio Allende y un saga. Qué bueno que ojalá que se luzca muchísimo todas las actividades. Es importante que se dé a conocer, como muchos ya en San Miguel sabemos todo lo que hizo Ignacio Allende y un saga. A nivel nacional, todavía muchos sanmiguelenses creemos que no se le ha dado el lugar que debe tener en la historia don Ignacio de Allende. 250 años se cumplen del aniversario de su natalicio y ya se pegó el bando con todas las actividades. Ahí está el jardín principal por si usted quiere ir a ver las actividades y escoger a cuáles va a acudir. Sobre esto también Paulina Cadena, directora de Cultura, habla de las actividades que tienen programadas para celebrar el natalicio de nuestro héroe pónimo. Bueno, el programa es como muy complementario en cuanto a que todas las estructuras se juntaron, la de educación, la de tradiciones, y formamos un programa muy, muy, muy nutrido y muy completo. Entonces, hoy empezaron los chiquitines en su escuela con programas de teatro. Les mandamos una obra de títeres que se llama La historia de un héroe contada por la marioneta Cleo. Entonces yo creo que van a estar muy encantados de haberla tenido por ahí. El concierto de Fernando de la Mora y Eugenio, porque vienen los dos, vienen a tocar cada uno su repertorio de 45, compartiendo escenario en un repertorio con mariachi. Cada uno decidió que al final era mejor tocar con su quinteto, tanto el segmento de Fernando de la Mora, que es quien podría iniciar, y cerrando con la presentación de los dos con mariachi. ¿Qué día será ese? Ese es el 21 de enero a las 7 de la noche. Así como se programan para organizarse a ver el desfile del 21, que es un desfile militar, los invitamos a que acudan a la Caminata de Guardianes, que es una caminata hacia la capital americana de la cultura. Entre varias personas que nos hemos estado dando a la tarea de regalar un poquito de nuestro tiempo y organizarnos en esta caminata, decidieron hacer una caminata, un contingente histórico. Entonces empezamos con nuestras danzas, seguimos con Fray Juan de Sumárraga, después nos vamos con el Virrey, que representa por ahí algún punto importante en la historia de San Miguel, después nos vamos con los insurgentes, que bueno, pues es como lo más fuerte y lo más marcado en este aniversario. Nos vamos después con, si no estoy segura, ya el folclórico, bueno, Ignacio Ramírez, el Negromante, y terminamos con todo el sector folclórico de estrellas, mojigangas. Entonces va a estar muy colorido, va a estar muy completo, van a haber personas que se dieron a la tarea de caracterizarse. Entonces los invitamos a caminar con nosotros ahí y a ver esta gran preparación que les tienen. Ellos salen a las 6.15 del Teatro Ángela Peralta, entonces caminan por Hernández Macías, se van por Insurgentes, un pedacito de, que diga, de la calle Pepellanos, un pedacito de Mesones, Juárez, y bajamos por San Francisco para llegar al escenario principal donde tendremos el concierto a las 7 de la noche. La presentación de La Moneda va a ser acá en Palacio a las 10 de la mañana, el 23 de enero, entonces aquí los esperamos porque son eventos, tanto el del libro como el de La Moneda, pues muy solemnes, con la presencia de académicos muy reconocidos. Entonces a todos aquellos que adoran las letras, bueno, pues los esperamos aquí en la presentación del libro, que es el, el libro es el 22 a las 5 de la tarde. Actividades para celebrar la dominancia de Allende y Unzaga, el 21 de enero ya se cumplen 250 años de su natalicio, de verdad, aproveche, va a haber muchos eventos, bonitos eventos para disfrutar en nuestra ciudad, ahí está el bando en el jardín principal y la gente que le gusta las redes también lo puede consultar en la página del municipio, que es lo que va a haber el próximo 21 de enero. Y vamos con más en este ya 15, 15 de enero, ya solamente faltan seis días, seis días para este evento del natalicio de don Ignacio Allende y Unzaga, 250 años de su nacimiento. Vamos ahora con Agustín Sánchez, siempre muy activo, él está en fomento económico, invita a la jornada de empleo que llevarán a cabo este jueves 17 de enero. Mira, esta segunda jornada de empleo es el día jueves 17 de este mes, en la explanada de actos cívicos en lo que es las oficinas administrativas en la salida a Querétaro. Va a ser en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Quiénes están invitados a usted? Mira, toda la población en general, principalmente las personas en búsqueda de empleo y también las empresas que se quieran unir a nuestras jornadas, ya que van a ser cada mes, va a ser una vez por mes de aquí durante los tres años. Entonces, pues literal, las personas en búsqueda de empleo y las empresas que quieran unirse con nosotros para dar oportunidades a los sanmiguelenses de tener algún empleo. Si alguna empresa quisiera participar en esta jornada o en alguna de estas jornadas, ¿cuál es el momento para poder acudir contigo? Mira, aquí pueden asistir a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Económico, el área de bolsa de empleo con su servidor. Estamos en el centro, en frente del jardín principal, en un horario de 8 y media de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes. De hecho, esa atención, tanto para empresas y ciudadanía, constante, independientemente de nuestras jornadas. Ah, hay algo importante que se me comentó, es que los martes vamos a tener un módulo en las oficinas administrativas en la salida a Querétaro, en la parte baja. Ahí voy a estar yo en un pequeño módulo, atendiendo a la gente en búsqueda de empleo o nuestros programas que tenemos también, como los proyectos productivos. Esta jornada de empleo se viene realizando periódicamente, pero ¿qué recomiendas que lleven las personas que van a buscar vacantes? Ok, primero, por muy básico una solicitud de empleo, ya si es un poquito más especializado o es carrera técnica, licenciatura, un currículum donde ya nos detallen más a fondo sus actividades, su perfil de ellos y qué es lo que les interesa, en qué área les interesa trabajar. ¿Cuál es la ventaja de estas jornadas? Que ellos se van a entrevistar directamente con las empresas que están dando la oportunidad de empleo, o sea que ya ahí mismo ellos pueden salir ya con una segunda entrevista o ya hasta con el trabajo, porque hay empresas que a veces les surge un poquito lo que es el empleado, pero pues si ahí cubren el perfil, ahí mismo pueden hacer la contratación. ¿Qué empleos aproximadamente, ahorita podrías mencionar, que va a haber esta jornada? Sí, mira, ahorita tenemos aproximadamente hasta el día de hoy como 76 vacantes. Tenemos todos los giros aquí en la ciudad de servicios, de hoteles, de restaurantes, de centros comerciales, tenemos también en el polígono empresarial, tenemos también lo que son guardias de seguridad, tenemos también para lo que es el Cerezo y todos van desde primaria hasta licenciatura, la edad más o menos de los 18 a los 50 años aproximadamente, incluimos a todas las personas con alguna discapacidad, también pueden llegar ahí, dejarnos su currículum, entrevistarnos, en su momento si no yo guardo los documentos y se los hacemos llegar a empresas que nos acepten ese tipo de perfil. ¿Algún mensaje que quieras darle a los sanmiguelenses y también si podemos encontrar esto en algún portal de internet? Sí, mira, lo del internet, el portal está ahorita elaborándose, está en proceso, yo me imagino que como en unos 15 días más o menos ya les pasamos la información de lo que es el portal, lo que les pedimos es que aprovechen las oportunidades que hacemos para beneficio de la ciudadanía y que vayan a esta segunda jornada, es la segunda, va a ser una vez por mes, entonces aprovechar estos momentos, estas oportunidades. Próximo jueves, aproveche ahí, puede ir a buscar empleo, ahí está el municipio ofreciendo empleo y lo puede hacer el próximo jueves. Y vamos ahora con Francisco García, quien es director del Centro Histórico y Patrimonio, comenta sobre el cambio de papeleras que realizan en la zona centro del municipio. Bien, pues estamos aquí con el director del Centro Histórico y Patrimonio, que bueno, los encontramos por aquí, pues supervisando algunas cosas que estarán cambiando, platíquenos de qué se trata. Sí, efectivamente, estamos haciendo la planeación del cambio de papeleras para toda la basura de aquí del Centro Histórico, con unas papeleras nuevas, muy funcionales, y estamos planeando en dónde es donde se van a estar colocando. Prácticamente sería en los puntos del Centro Histórico, ¿no? Bueno, de momento vamos a empezar con las del jardín, todo alrededor del jardín, pero en total se están colocando en las próximas dos o tres semanas 1.200 papeleras en todo el centro. 1.200 papeleras en todo el centro. Muy bien. Esto, bueno, pues para ayudar a que la gente también tenga la conciencia de tirar la basura en las papeleras, ¿no? Así es, efectivamente, por eso estamos buscando los puntos en donde se vean de todos lados que hay papeleras, y bueno, Servicios Públicos ya está haciendo su trabajo de hacer la logística de cómo mantenerlas limpias. ¿Qué tipo de papeleras serán? Van a ser unas papeleras muy modernas, pero muy funcionales. Mira, el día de hoy, de hecho, se van a colocar estas primeras cuatro, en la tarde ya podríamos estar hasta demandando que haya una imagen de cada una. Además, bueno, de que las condiciones de las que ya estaban ya, ya era como que necesario cambiarlas, ¿no? Estaban en muy malas condiciones, o están en muy malas condiciones, por eso es que se están haciendo esos cambios. Muy bien. Pues algo más, director. Pues estamos trabajando ahorita para mantener en buenas condiciones el centro histórico, y en unos días vamos a estar anunciando los programas de rehabilitaciones que va a haber este año, en cuestión de pintadas de fachadas, de rehabilitación de algunas cúpulas de iglesias, incluso va a haber una rehabilitación muy buena del Parque Juárez. Francisco García, Kiko García, hablándonos de lo que están haciendo en el centro de la ciudad en el cambio de estas papeleras, para que, pues, tiremos la basura donde debe de ser. Y vamos ahora con Francisco Peiret, él es el director de Medio Ambiente y Sustentabilidad, habla sobre el resultado de la colecta de basura electrónica y de difícil manejo que llevaron a cabo la semana pasada, e invita a la colecta que tendrán esta semana en el Ignacio Ramírez. Bien, mira, estuvimos allá arriba en la zona de La Luz, y en las colonias vecinas recolectamos cerca de tres toneladas de basura tecnológica, que son televisiones, teléfonos, radios, todo esto que la gente ya no usa y está acumulando, y pues nos fue muy bien. Esta semana, el viernes, vamos a estar en Ignacio Ramírez, por el tema de la gasolina, nada más vamos a hacer una colonia, pero vamos a continuar con esta campaña durante cada semana, ¿no? Y la idea es, ahorita estamos concentrando toda esta basura allá en la zona del estadio, y vamos a, ya hicimos un convenio con una empresa especialista en Querétaro, que nos va a hacer el favor de llevarse todo este material. Muy bien, entonces, próximo viernes para que la gente esté pendiente. Próximo viernes en Ignacio Ramírez, vamos a estar ahí trabajando, vamos a perifonear, y mañana vamos a hacer invitaciones desde los medios de comunicación para que la gente participe. Ajá, y esto, bueno, pues para que la gente sepa, son diferentes artículos los que están recogiendo, ¿no? Sí, es básicamente, bueno, estamos por una parte servicios públicos, con un transporte hace la recolección de muebles viejos, colchones, todas esas cosas que ya no usan y que son basura para el hogar, y Ecología participa con un vehículo, con un camión recolectando los aparatos eléctricos y tecnología obsoleta. Muy bien, ¿esto cómo beneficia al municipio, pues ir sacando toda esta basura? Sí, porque es basura que regularmente no se va en la basura de todos los días, que se queda de alguna manera en las casas, y con esto logramos ayudar al servicio de limpia y retirar este tipo de residuos que son de manejo especial, porque también es complicado cuando los revuelves con residuos orgánicos o con basura plástica y otro tipo de desechos. Estos muchas veces tienen residuos que son de especial manejo, entonces es basura con un manejo particular que más nos vale desde un comienzo separarla para que en los centros de acopio especializados los reciclen y también si tienen más sustancias químicas las separan. ¿El convenio con la empresa a la que se entrega esta basura es prácticamente ellos se llevan la basura y ustedes...? Nosotros ponemos a disposición el residuo y ellos vienen por ahí y la retiran. Ok, muy bien. ¿Hay algún beneficio para el municipio? No, ninguno, nada más es el mantener, separar la basura y mantener la limpieza en los hogares y en el municipio general. Caray, ¿cómo se genera? ¿Cómo se genera basura electrónica? Pero todo lo que también puede usted tirar son sillones, colchones, cosas grandotas que no tira en la basura tradicional y que Ecología está recolectando. Van a estar, Ignacio Ramírez, esté usted pendiente en dónde estarán recolectando toda la basura electrónica y basura grande que no se puede tirar en la basura tradicional. Vamos ahora con Liliana Peralta de la Biblioteca Publicada a conocer las actividades que tienen para próximas fechas e invita a los estudiantes que desean refrendar sus becas que se acerquen a realizar el trámite. Avisarles que ya comenzamos con las actividades que ya teníamos desde el año pasado, pero hay unas nuevas, entre ellas lo que es el Club de Ciencias. El Club de Ciencias ya había terminado lo que fue a finales del año pasado, nos hicieron la presentación de su proyecto e incluso en su momento ya habían entrevistado a ustedes al profesor. Entonces, en esta ocasión, lo que nos pide el profesor es que se vengan a inscribir los niños aquí a la sala infantil con su credencial de la biblioteca para que puedan ingresar al Club de Ciencias. Este es de jóvenes de 12 a 15 años y dice que es un ambiente dinámico, que aprenden ciencia y tecnología y desarrollarán un proyecto a lo largo de este proyecto, pues. Y el horario es de 10 de la mañana a 12. Es un cupo limitado de 15 personas y está nada más unos cuantos sábados porque se va a estar recibiendo la gente y después ya se iniciará la clase. Y es los sábados. Los sábados, nada más, exactamente. Exactamente. Luego tengo también la clase de piano que ya se va a iniciar el día 9 de febrero que será para los que quieran ingresar a piano básico. Ellos ya pueden venir, también inscribirse con su credencial de la biblioteca y venir a hablar con el profesor para que los oriente más o menos en cuanto a esa clase. Y respecto a piano, también quiero invitarlos a la audición de piano precisamente por una alumna de nombre Tiffany, Selenia Hanmonrea, que lleva estudiando aquí en la biblioteca 6 años y esta se va a llevar a cabo en la sala Quetzal el día 10, sábado 19, a las 11 de la mañana y la entrada es gratuita. Y otro atento aviso para todos los muchachos que tienen becas por parte de la biblioteca de aquí pública que las renovaciones se van a estar llevando a cabo los días 17, 18 y 19 de enero. Esto va a ser los siguientes horarios. Jueves 17 y viernes 18 desde las 12 hasta las 17 horas. Sábado 19 desde las 10 de la mañana hasta las 14 horas. Para cualquier duda o información pueden acudir aquí a la sala infantil o llamar a la biblioteca. Y los requisitos son de entregar el comprobante de domicilios, enviar al correo de bpsma.becas.gmail.com Este, el ensayo de por qué requieren o por qué creen que sean acreedores a una beca o para qué la necesitan. Y este, la credencial de la biblioteca. Y igual, cualquier duda, pueden llamar a la biblioteca y estar pendiente en estos días. Ok, ¿son renovaciones e interesados en becas o puras renovaciones? No, puras renovaciones por el momento. Ok, repítenos las fechas que tienen que venir. Claro, jueves 17 y viernes 18 desde las 12 del día a las 17 horas. Sábado 19, 10 de la mañana a las 14 horas. Sábado 19, 10 de la mañana a las 14 horas.